de la ciudad de México. Son las veintiuno horas con cincuenta y seis minutos. Vamos a establecer el contacto desde los estudios de AVE y a la televisión en Santa Cruz con el doctor Freddy Bautista, el vicepresidente de la organización de médicos bolivianos en Cuba, él se encuentra en nuestro país, en Santa Cruz. Hemos establecido algunos contactos ya cuando se encontraba en Cuba y quiero darle la más cordial bienvenida doctor, ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Muy buenas noches, Gabriela, qué gusto tener el contacto con ustedes y nuestra televisión AVE Ayala. Muchísimas gracias y la verdad es un gusto que nos acompañe y hay varios, varios puntos que quiero abordar y es que existe un tema, precisamente estamos hablando, por ejemplo, eh, y lo lo ha visto, ¿No? Había arranca, ha arrancado en todo caso, el registro de pacientes para incorporarse al sistema único de salud, este empezar a prestar servicios en el mes de marzo. Esto se viene en medio de un paro convocado para el día de mañana de cuarenta y ocho horas del colegio médico, de la dirigencia del colegio que se opone a la implementación porque considera que no, no está preparado el país, se demanda mayor cantidad de presupuesto, de ítems, y bueno, en medio de eso toda una convocatoria para el diálogo al que han señalado que no van a asistir. Y tenemos en el otro escenario a bolivianos médicos que han sido formados en Cuba y que se pronunciaban precisamente a partir de ello. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Perfecto, ¿cómo no? Nosotros somos médicos bolivianos que nos estamos formando en distintas especialidades en el país hermano de Cuba y a nosotros esta situación del paro de cuarenta y ocho horas nos duele un poquito. ¿Por qué? Porque el ser médico es principalmente ser humanista, es ser, es estar con el paciente y no dejarlo ahí con dolores en algunos hospitales o no solamente, o no dejarlo sin atención médica. Nosotros nos hemos formado por siete años en Cuba en medicina general y ahora nos estamos formando como especialistas para en un futuro volver y poder ayudar más a nuestro pueblo boliviano y que ya no existan más estos paros porque realmente nuestro pueblo está sufriendo y a nosotros como médicos, como galenos, como bolivianos, nos duele y decimos que los médicos de la de de la escuela formada como por decir la escuela latinoamericana de medicina, la ELAM, vamos a volver a Bolivia y vamos a incorporarnos a lo que sería el SUS porque queremos atender de la mejor manera a lo que serían nuestros bolivianos. Era un tema pendiente doctor y lo hemos venido hablando siempre, un tema pendiente que estaría el Estado porque está así en la constitución política garantizar el derecho que tienen los bolivianos a la salud y hoy se la efectiviza. Me dice que existen varios médicos, ¿de cuántos estamos hablando en este momento? Han sido varias las generaciones también que se han ido formando en Cuba y que nos vayan contando también un poco sobre el tipo de formación que tienen. Ya, primeramente nosotros nos formamos en Cuba haciendo un curso de pregrado que serían de alrededor de siete meses, es un curso de nivelación donde que se pasan las asignaturas básicas. Después de eso entramos a lo que sería la carrera específicamente de medicina, que esto dura seis años. Después de los seis años nos graduamos como médicos generales y luego optamos por la primera especialidad que sería medicina general integral, la cual es de dos años. Esta especialidad es la de atención primaria de salud, que es medicina general integral. medicina general. Después estamos haciendo en Cuba un servicio social que sería la resolución 484, que estamos brindando nuestro servicio en Cuba por tres años para luego optar lo que sería la segunda especialidad que tenemos alrededor más o menos aproximado de 300 a 325 bolivianos que se están formando como especialistas en Cuba, como ser anestesiología, medicina interna, neurocirugía, cirugía plástica, está en terapia intensiva, emergenciología, traumatología, de todas las especialidades, cardiología, cardiocirugía y nos estamos formando en los mejores hospitales de Cuba, hospitales de tercer nivel, hospitales que son reconocidos a nivel internacional para que nos formemos como médicos de ciencia y conciencia, pero además con una calidad para volver a Bolivia y atender de la mejor manera a lo que sería a nuestro pueblo boliviano, porque nosotros estamos más de 9, 10 años fuera de nuestro país, pero este esfuerzo, a pesar de que estamos lejos de nuestra familia, a pesar de que nos esforzamos bastante, estamos dispuestos a regresar a lo que sería nuestro pueblo boliviano, porque nosotros los médicos en la estamos comprometidos con nuestros pacientes y quiere decir ya quisiéramos estar nosotros acá en Bolivia y dar más por nuestra gente que nos necesita, ya nosotros como médicos en la reafirmamos nuestro compromiso y le decimos al pueblo boliviano que nos esperen, que nos esperen con los brazos abiertos, que nosotros nos estamos formando en Cuba como especialistas de nivel, de categoría, con una buena formación, con profesores de alta categoría, con profesores, con doctorados, con que realmente ellos nos están formando como médicos de ciencia y conciencia para regresar y dar lo mejor de nosotros a toda esa población y vamos a regresar donde nos necesite, ya sea en lugares alejados como también en los hospitales de tercer nivel y en los hospitales o institutos, como se están diciendo, en los hospitales de cuarto nivel que se irán a construir futuramente. Doctor, 325 médicos que están optando por esta su especialización, médicos bolivianos, ese es el dato que nos daba, por favor, si nos puede ratificar lo mismo, señalar lo mismo. Sí, cómo no, en este momento están en formación, están en primer año, en segundo año de la especialidad y pronto ya regresaremos a formar y a participar y trabajar en este sistema de salud, especialmente con el sistema único de salud en los hospitales de tercer y cuarto nivel y donde nos necesiten, porque nosotros estamos dispuestos a ir donde nos necesiten, porque nos hemos formado para venir a ayudar a nuestro pueblo boliviano. ¿Cuál es su visión a propósito, o sea, la lectura precisamente de lo que es la atención en salud? ¿Y por qué le hago esta pregunta, doctor? Porque, mire, le decía al inicio, tenemos observación de parte de algunos profesionales o la dirigencia sobre la implementación del SUS, sobre la falta de equipamiento, de recursos, de ítems, y todavía Bolivia no está preparado, así lo decían, para llevar adelante. Esto que comenzaba hoy con un registro y se tiene planteado ir de manera paulatina, ¿cómo entendemos la lógica de contar con un sistema único de salud? Ustedes se están formando y han visto también este escenario en otro lado. Le decimos a la población boliviana que no tengan miedo, al contrario, nos apoyen. Nosotros estamos formándonos en Cuba en un sistema universal de salud gratuito. Nosotros tenemos experiencia de más de 7, 10 años trabajando en un sistema universal de salud gratuito en Cuba, lo cual, que allá es completamente gratis, la salud para todos y todos los cubanos están conformes con su servicio de salud porque tienen atención gratuita, tienen hospitalización gratuita y además también, si necesitan medicamentos, también se los dan. Así que nosotros, es verdad, decimos que no todo de la noche a la mañana se puede llevar paso a paso. Vemos que ahora están comenzando con el tema de las inscripciones y que próximamente, en meses siguientes, se reaperturará o comenzará oficialmente la atención gratuita a todos los bolivianos. Eso es poco a poco y vemos que va a ir progresando y va a ser beneficioso para la persona, para los pacientes que realmente lo necesitan, como ser pacientes de escasos recursos que no tienen un seguro en algunas otras cajas o algunos otros hospitales. Y eso es lo que nosotros aplaudimos y también decimos que continúe y a toda la población boliviana le decimos que poco a poco que nos sigan apoyando y que también nos sigan esperando que nosotros estamos formándonos en Cuba para brindarles la mejor atención posible a nuestros pacientes bolivianos. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y siempre bienvenido a Vía la Televisión. Muchas gracias. Estamos aquí para servir. Vía la Televisión. 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 Gracias por ver el video.